Comenzamos a partir de este momento a compartir la primera parte de un trabajo especial de un equipo de la Televisión Pública Noticias, el tema aborto en Latinoamérica, especialmente lo vamos a enfocar en Bolivia, en Uruguay y en la República Argentina. Primera parte de este trabajo especial. Somos mujeres sin fronteras ni murallas, vivimos entre cerros, ríos y canallas, nada nos para ni nada nos caerá. El debate por la interrupción voluntaria del embarazo sigue vigente en Latinoamérica. Los gobiernos de Chile y Bolivia impulsan leyes para autorizar esta práctica médica a partir de determinadas causales. El 13% de las muertes maternas en Bolivia son producto de un aborto mal practicado en clínicas clandestinas. Eso significa que dos mujeres mueren cada día por esta causa. Nuestra región, América Latina, tiene seis de los ocho países que en todo el mundo penalizan totalmente el aborto con consecuencias nefastas que ya hemos visto. Las mujeres no tienen derecho a decidir. La propuesta impulsada en Chile incluye las tres causales que existen en la Argentina. Cuando haya peligro para la salud de la mujer, en caso de violación y cuando el embarazo es inviable. Chile es uno de los países que prohíbe totalmente el aborto y es momento que si Chile quiere entrar al siglo XXI pues que pueda de alguna manera actualizar su legislación. Una legislación muy arcaica, una legislación que viene todavía de las épocas dictatoriales. Luego del fallo de la Corte Suprema en 2012 por la negativa a brindar un aborto legal a una joven que fue violada en la Argentina, el acceso a esta práctica médica aumentó su efectividad. Según el último informe oficial, en 2015 se registraron 55 muertes por abortos clandestinos. Según cálculos de la Cepal del año 2000, entre 55.000 y 65.000 mujeres acudieron a hospitales públicos por complicaciones derivadas de abortos inducidos. El Ministerio de Salud, desde hace años, reconoce que hay entre 322.000 y 500.000 mujeres que abortan cada año y tal vez más de 500.000. La legislación uruguaya... Uruguay despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación en 2012, consiguiendo la tasa de mortalidad más baja de la región por esta práctica. Eso ha generado la posibilidad de que las mujeres puedan acceder a servicios de aborto legal y seguro, que no pongan en riesgo su vida y su integridad. Se ha visto no solo un bajo número de personas que están abortando, de mujeres que abortan y que además lo hacen en situaciones de seguridad. ¡Gracias!